Bien, en este momento hacemos un enlace con Ramón Montero. Él se encuentra en este momento en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Te escuchamos, Ramón, adelante. Así es, efectivamente, Juan Carlos, acá en la Quintanauco, acá en San Bernardino, se está desarrollando la rueda de prensa del Buro Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes. Saludos a todos los medios de comunicación presentes, desde aquí, desde la Casa Anauco, en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me acompaña el compatriota León Heredia, gobernador del Estado de Yaracuy y miembro de la Dirección Nacional, y la camarada Tania Díaz, diputada por Caracas y miembro de la Dirección Nacional. Lo primero que queremos señalar como Dirección Nacional del Partido es felicitar al pueblo de Nicaragua, al pueblo revolucionario de Nicaragua, por ese contundente triunfo de este domingo, donde el compatriota comandante Daniel Ortega repite por tercera vez, con más de 60% de ventaja sobre su opositor más cercano, que iba apenas al 16%. A pesar de que la derecha había señalado que había fraude, como lo han dicho aquí en Venezuela muchas veces, a pesar de que la derecha había dicho que había una gran extensión, a pesar de la manipulación de la derecha internacional, que apostaba el fracaso de Daniel Ortega, a pesar de la guerra a la que ha sido sometido también políticamente el comandante Daniel Ortega, se consolida una vez más y se sigue avanzando en la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional con el comandante Daniel Ortega al frente. Así que, desde Venezuela, nuestro abrazo al pueblo de Nicaragua, nuestra satisfacción, y, por supuesto, un triunfo de la revolución en Centroamérica, que seguramente va a incidir positivamente en el resto de la región. En el mismo orden, compatriotas, ya con los temas de Venezuela, la Dirección informa que se está desarrollando el diálogo, el diálogo con la presencia de los expresidentes y con la presencia del delegado del Vaticano en cuatro mesas temáticas. Tenemos allí, como ustedes saben, al compatriotas Jorge Rodríguez, a Delsi Rodríguez, a Roy Chatterton y a Elías Jagua. Ahora, mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace un gran esfuerzo y reafirma la voluntad de dialogar con los sectores de oposición, pareciera que estos sectores siguen jugando al fracaso del diálogo, ya que pretenden colocar un ultimátum a la revolución de 11 días. Es una especie de chantaje. Y nosotros, como Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, reafirmamos la voluntad de diálogo, pero sin chantaje, sin condiciones. No se puede dialogar con una pistola en la cabeza. Así que es una irresponsabilidad de los factores de oposición que han dado 11 días para que hayan resultados y no patean la mesa. O sea, es diálogo o violencia, según la oposición. Y es importante reflexionar que es imposible que un proceso de diálogo se concrete en apenas 11 días. Es otra oferta engañosa a los sectores opositores. Es lo que hicieron todo el año. Primero fue decirles que iba al referendo. Decirles que iba a salir del presidente Nicolás Maduro en este año. Y ahora, luego, que iban a tomar Caracas. Y ahora le dicen que en 11 días van a tener resultados. Así que es el chantaje de siempre. No obstante, nosotros seguiremos allí sentados en la mesa de diálogo. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de diálogo. Lo que sí parece que la oposición necesita es una mesa de diálogo entre ellos. Recomendable. Porque tienen tal cantidad de diferencias, tal cantidad de opiniones, tal cantidad de ofertas internas, que les recomendaríamos una mesa de diálogo entre ustedes para que resuelvan y tengan una sola posición ante el país. Vienen por ahí sectores de la MUT a señalar, y responsablemente, como siempre, de la posibilidad de elecciones generales adelantadas. Desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela les decimos, eso es imposible. Eso no está en la Constitución Nacional. Otro chantaje más, otra oferta engañosa más por parte de la MUT. Aquí no hay elecciones adelantadas a nada. Aquí hay un cronograma del Consejo Nacional Electoral que ya conoce el país, para elecciones gobernadores, elecciones alcaldes, y previamente legalizarse los partidos políticos que quieran ir a ese proceso electoral. Así que la oposición, en vez de seguirse desgastando en diatribas, en ofertas engañosas, reafirmando caminos hacia la violencia, deberían ponerse de acuerdo para legalizar los partidos políticos en el cronograma que hizo conocer el Consejo Nacional Electoral. Y no estar allí con una propuesta que ustedes saben que es imposible que se vea. Así como ustedes le dijeron a sus seguidores que habría referéndum, sabiendo que no se iba a dar porque no habían cumplido los laxos, ahora, otra oferta engañosa más. Elecciones adelantadas generales. Cosa que no está prevista en la Constitución, no está en el programa del Consejo Nacional Electoral, y, por supuesto, no vamos a aceptar ese tipo de chantaje como no hemos aceptado los otros chantajes que ustedes han pretendido generar durante el resto del año. Así que es importante que la oposición se prepare para legalizar sus partidos políticos y, bueno, vamos al proceso que el Consejo Nacional Electoral informó previamente. En el mismo orden, compatriota, nosotros seguimos en la calle. Nuestra batalla siempre ha sido de calle. Nosotros nunca hemos salido de la calle. La gran diferencia con la oposición es que ellos pretenden salir a la calle en una que otra oportunidad. Bueno, para la Guarimbiar, bueno, para la famosa salida, para la famosa toma de Caracas, etc. A diferencia de que nosotros siempre hemos estado desplegados en la calle porque así lo dice el libro rojo del partido, así nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez, que esto es un partido no sólo para ir a elecciones, sino además de ir a elecciones, un partido que esté consustanciado permanentemente con las necesidades de nuestro pueblo. Y por ello el partido sigue en la calle. Esta semana seguiremos con las movilizaciones de carácter nacional. Mañana estaremos en el Estado de Anzuate, a partir de las 2 de la tarde, en, bueno, movilización, concentración, agitación. En sí, la dinámica normal que este partido ha tenido durante 17 años. Y este viernes estaremos en el Estado Mérida, en la misma dinámica de movilización, de moralización. Un partido, como lo ha visto el país, un partido que hoy está repotenciado, remoralizado, movilizado, consciente de los logros de la revolución, consciente de los peligros, y por ello esa conciencia ha permitido que le hayamos dado, le hayamos propinado la derrota a la oposición, una y otra derrota, una y otra derrota en la calle. Pero bueno, celebramos, celebramos que los sectores de oposición hayan aceptado el diálogo. Lo celebramos, bienvenidos a la mesa, se están desarrollando las mesas temáticas. Este día viernes se volverá a reunir todo el equipo de la mesa de diálogo con los diversos factores y bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando en lo que debe ser un diálogo constructivo para el país. Igualmente, compatriota, tenemos en nuestra dinámica la juventud. La juventud del partido está en la calle, siempre ha estado, siempre ha estado en la calle. Después del excelente campamento que se realizó paralelo a la cumbre del Noal en Nueva Esparta, el partido tomó la decisión en vista a los logros, a la movilización, a la dinámica, a ese espíritu guerrero, ese espíritu patriótico de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela de irnos por el país a los campamentos, los campamentos por todo el país. Y esta semana, miles, miles de jovencitos y jovencitas de clase media, clase universitaria, jóvenes trabajadores, jóvenes cantautores, jóvenes de todos los factores, la diversidad sexual, los afrodescendientes, todos, 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 movilizados en la calle, estarán presentes en esta semana en el estado Táchira, el estado Mérida, el estado Nueva Esparta, el estado Aragua, el estado Apure y el estado Huarico, y el estado Huarico. Así que bueno, la juventud presente en la calle, la juventud presente en la calle, en el trabajo político, en la movilización, en la recreación, generando conciencia en las nuevas generaciones de venezolanos y venezolanas. Y culmino, señalando, bueno, que seguimos adelante con la revista de los CLAC, en su novena edición, un esfuerzo importante de un equipo de compatriotas, fundamentalmente de las regiones que trabajan en la producción, que trabajan en la organización, que trabajan en la conciencia social, en este momento difícil, de guerra económica, donde los CLAC, junto al pueblo, están venciendo la guerra económica. Ahí vamos. ¿Dificultades? Sí, las hay, pero ahí vamos. Adelante, adelante. Cada vez más consolidamos los CLAC, cada vez más avanzamos en los procesos de distribución de alimentos y fundamentalmente cada vez más avanzamos en los procesos de producción, producción, CLAC, CLAC, la P, la P de producción es la estratégica en los CLAC. Y en lo mismo de los CLAC, bueno, seguimos avanzando en la clave de los CLAC. La clave de los CLAC es el concurso, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, R de revolución, R de rumba con los CLAC. Los CLAC también son un mecanismo de la cultura para reafirmar los valores patrios, la identidad, nuestros cantautores. Y allí tenemos un interesante jurado, calificador del Festival de los CLAC, Armando Flores, presidente del CENDIS, John Helio Díaz, Tiburcio en rap, Francisco Ávila en joropo, Orlando Castillo en salsa, Miguel Ordóñez en gaita, David Díaz en calle C, en merengue, calle C. Este jueves continuamos el Festival de los CLAC, aquí en Caracas, en el Teatro Bolívar, y la semana que viene, el día 15, martes 15, el presidente Nicolás debe estar anunciando al país este resultado de esta dinámica hermosísima que hemos tomado con los CLAC. Así que, en estos cuatro puntos, resumimos la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, reafirmando la feliz Navidad que ya comenzó en Caracas y en todo el país con la puesta de la prendida de la cruz en el Ávila. Se inició la Navidad, bueno, nosotros dijimos que habría Navidad feliz, que habría Navidad con Nicolás y que comeríamos a Yacas en revolución y lo hemos cumplido como lo dijimos durante todo el año. Así que, seguimos con la dinámica política, pero, bueno, ya estamos en el ambiente de Navidad. Así que, bueno, con todo gusto, si hay alguna pregunta, bueno, estamos aquí para responder. Sí, muy buenas tardes. Trece medios presentes y la primera pregunta la formula Ramón Rodríguez, venezolana de Televisión. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludos. La primera pregunta, vemos que desde, a pesar de la guerra económica, se han venido haciendo esfuerzos muy importantes para derrotarla. Se han dado pasos que son evidentes precisamente para garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, vemos que permanecen permanecen los intentos desde fuera por intentar aislar y limitar el acceso de Venezuela a algunos rubros que son necesarios por una parte. Por la otra, ya próximamente hay elecciones. En cuestión de horas va a haber elecciones en los Estados Unidos. Sabemos el pugilato que se ha desarrollado allá y que, naturalmente, los resultados tienen algún tipo de impacto en el resto del hemisferio. ¿Cuáles son las palabras que ustedes tienen con relación a esos hechos que se avecinan? Gracias. Sí, bueno, nosotros hemos vivido, como lo hemos dicho en forma permanente, tres años de una inclemente guerra económica para tratar de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Durante muchos meses hicieron el esfuerzo de la oposición de generar una explosión social con el machaqueo, especulación, acaparamiento, alto costo de la vida. Primero nos lanzaron esa guerra dulce, ataque duro a la moneda con el dólar today. Ahora, el dólar cucuteño en sí es una guerra compleja y ahí va el gobierno. No obstante, es importante resaltarlo, por ejemplo, nosotros llegamos a tener en puerto 29 barcos con diversos productos, materia prima para las plantas procesadoras de alimentos. Hubo barcos, como los dos barcos de azúcar, por ejemplo, que duraron 68 días para poder bajar el primer kilo de azúcar. Ustedes se preguntarán por qué. Aunque el gobierno revolucionario, a pesar de la bruta caída de los precios del petróleo, tenía disponible el dinero para pagar la materia prima y la materia prima estaba en los barcos, no podíamos bajarlo. ¿Por qué no podíamos bajarlo? Porque en la guerra financiera contra Venezuela se fue el Citibank, que es el mecanismo de pago de pago en divisas y en ese saboteo de los mecanismos financieros externos contra Venezuela para disparar al estómago de los venezolanos y venezolanas, no permitían que le pagáramos a los proveedores extranjeros. 68 días duramos en buscar mecanismos de pagar y eso por supuesto hay que decirlo al país, eso impactó negativamente en la distribución de alimentos. No obstante, con un esfuerzo importante del gobierno del presidente Nicolás Maduro se logró pagar esos barcos de materia prima y ya se están descargando, algunos ya han entrado a las plantas procesadoras de alimentos y el ministro Marcos Torres nos ha pasado la información exacta de lo que podemos tener en las próximas semanas. Ya tenemos suficiente azúcar cruda, suficiente trigo panadero, suficiente trigo duro para las galletas, suficiente aceite crudo de soya y suficiente pasta de soya. ¿Qué significa eso? Esto va a redundar en la cantidad suficiente de azúcar para el consumo el ABBA para la producción animal, para el consumo animal, que significa producción de carne, pollo, huevos, leche, el aceite, está ahorita diana, coposa, cárgil y grasaca, refinando al 100% del aceite, lo que significa que en las próximas semanas y pasado incluso en el mes de diciembre, en esos productos tendremos el abastecimiento suficiente, incluso garantizando la producción del pan de jamón para nuestras hallacas, con un esfuerzo importante del presidente Nicolás Maduro en medio de esta guerra financiera y esa guerra económica contra Venezuela. Así que bueno, y por supuesto mejorando el mecanismo de distribución a través de los CLAC, que siempre lo hemos repetido, no es un mecanismo perfecto, pero es perfectible, es ajustable y en esa batalla permanente estamos. En cuanto a las elecciones de los Estados Unidos, bueno, siempre lo hemos dicho, nosotros no interferimos en política interna de ningún país, siempre hemos sido respetuosos, lamentablemente el gobierno de Estados Unidos se involucra permanente, diariamente, en la política interna de Venezuela, con Pira, financia la oposición, juega el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, se mete en el saboteo económico, en la guerra financiera, una especie de boicot de hecho, mas no de derecho, no obstante, nosotros apostamos por que se fortalezca el sistema democrático en Estados Unidos y que gane quien el sistema electoral pues norteamericano señale, sea la señora Clinton, sea el señor Trump, solo esperamos lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nosotros, humildemente desde Venezuela, reafirmamos la voluntad de tener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos en Norteamérica, ¿qué pide Venezuela? ¿qué pide el Partido Socialista Unido de Venezuela? Solo respeto, respeto en igualdad de condiciones, nosotros respetamos el gobierno de los Estados Unidos, en la medida que el gobierno de los Estados Unidos respete la soberanía, la autodeterminación de los venezolanos y venezolanas, y los problemas que hubiese en Venezuela, solo lo resolvemos entre los venezolanos, sin interferencia de ninguna potencia extranjera, así que, bienvenida a las elecciones en los Estados Unidos, esperemos el mejor resultado para el pueblo norteamericano, para que se abran caminos a una verdadera democracia auténtica, en beneficio de las grandes mayorías, especialmente de los sectores más empobrecidos de esa potencia mundial, y nosotros, respetuosos siempre de los gobiernos extranjeros, respetuosos siempre de los pueblos, y respetuosos siempre de la autodeterminación de los pueblos, pues no, nos involucramos en política interna en los Estados Unidos, y esperamos que salgan las elecciones con el mejor resultado para el pueblo de Estados Unidos, y para lo que pueden hacer en los pueblos del mundo, siempre respetando la autonomía en particular de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bien, escuchábamos palabras del Partido Socialista Unido, esa es la información y con ella retornamos con ustedes. Adelante.